Buenas tardes, bienvenidos al presente con tanto en directo a esta hora se realiza en el Estado Vargas la práctica del ejercicio de acción integral Independencia 2 2016 en el Coliseo de Arena ubicado en Caravalleda, Estado Vargas. Luis Araujo se encuentra en el lugar y nos trae los detalles. Adelante Luis, te escuchamos. En este momento, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, acaba de ser acto de presencia el jefe de Estado, comandante en jefe de la Fuerza Humanas Nacional Bolivariana, Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aquí al Coliseo de Arena Hugo Rafael Chávez Frías ubicado en el Estado Vargas y Centro Estratégico el día de hoy del ejercicio de acción integral Independencia 2 2016. En este momento, el jefe de Estado venezolano conversa con el comandante y ministro del pueblo de la defensa, Vladimir Padrino López, quien le da parte acerca de las acciones de defensa operacionales que se han realizado el día de hoy en cada uno de los sectores del sectorio nacional. También el gobernador del Estado Vargas, en compañía del alcalde del municipio Vargas, reciben al primer mandatario nacional, quien también se ha hecho un gran saludo a los presentes que se encuentran aquí en el Coliseo, haciéndole espera el día de hoy para iniciar este ejercicio de acción integral, conformado en su mayoría en este lugar en específico que nos encontramos por la milicia nacional bolivariana, quienes han venido realizando una serie de entrenamientos con los cuales se busca profundizar el despliegue táctico, la disciplina y el entrenamiento de estas fuerzas a fin de garantizar la defensa integral de la soberanía nacional y de todo el territorio de la patria. Continúa el Jefe de Estado conversando con cada uno de los miembros del alto mando militar, que también le hacen espera a las afueras de este Coliseo emblemático, Hugo Chávez, a la orilla del mar del litoral central, donde se han venido realizando estas actividades operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como lo ha informado el ministro de la defensa y las demás autoridades correspondientes, este ejercicio militar se ha venido efectuando en las diferentes regiones del territorio nacional, como parte de las acciones defensivas que realizan los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solo el día de hoy se han vestido en más de 480 batallones de la milicia nacional bolivariana, así como también se han desplegado los mismos en siete regiones de defensa, 24 zonas estratégicas de desarrollo integral, 19 brigadas del ejército, 24 comandancias, es decir, todo un despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la defensa integral del territorio nacional, partiendo de un núcleo central fundamental, la unión cívico-militar. Por esto estos 480 batallones que el día de hoy se suman a este despliegue son de la milicia nacional bolivariana, un cuerpo criado por la visión estratégica defensiva del comandante eterno Hugo Chávez. Pasamos a escuchar parte inmediato de la conversación que realiza en este momento el presidente de la república. Por usted José Gregorio Méndez Graterol solicito su autorización para dar inicio a la demostración de entrega de material en el marco de la puesta y completa presta operacional de un batallón de milicia territorial. Mi comandante jefe, en este momento vamos a dar inicio de la entrega de material dentro de la puesta y completa presta operacional. La puesta y completa presta operacional no es más que la transformación del hombre civil a un combatiente entrenado. En esta ocasión vamos a ver una demostración. Por favor, las damas, en este colocamos dos grupos. Un grupo de damas en donde inicialmente se le entrega material por talla. ¿Verdad? Material de equipamiento para que tengan su mochila de combate, tengan su casco de... Queiblan. Y posteriormente viene la entrega de material por talla. Previamente cada batallón él ha estructurado y sabe cuánta cantidad de material de campaña y todo tiene. Por supuesto, ¿desde dónde da inicio esto? Desde el aviso. Usted sabiamente colocó, ¿verdad? El puesto de comando presidencial. Desde ahí se da el aviso a través del escalón de mando, tanto para los órganos de dirección como los puestos de comando. Y ahí inmediatamente se da la estructura y se inicia la movilización y se transforma la situación de paz del país a tiempo de guerra. Hay una transformación en ese momento. Pues bien, el batallón de milicia territorial, de empleo territorial, da esta demostración. Él recibe el material y el equipamiento, posteriormente se uniforma y sale ya uniformado en estado de listeza. Pero no queda aquí. Posteriormente pasa a un centro de adiestramiento y cohesión donde recibe un adiestramiento de combatiente individual, enmarcado a cómo el hombre debe moverse tácticamente en el campo de batalla, cómo debe disparar, cómo él tiene que ocultarse y posteriormente va a una cohesión como unidad, como patrulla, como batallón, enmarcado dentro de los planes establecido en la zona operativa de Defensa Integral. ¿Aquí le entrega todo el equipo, el OCA, todo esto, no? Sí, mi comandante jefe. Aquí se le entrega al personal rápidamente su material, específico por talla, por supuesto. Esta es la área de talla y allá sin talla. Aquí, en este caso, las damas, al igual lo estamos haciendo con los caballeros simultáneamente, se le entrega su material y equipo de campaña. Ya al finalizar, ellos tienen su equipamiento listo para el combate. ...y prestos para la defensa de la patria, un ejemplo que sin duda... ...rescató el Comandante Eterno Hugo Chávez y que hoy sigue vigente en cada uno de los venezolanos y venezolanas que siguen... ...todo el conocimiento ofrecido por el Comandante Eterno Hugo Chávez... ...de todo este proceso bolivariano afianzó ese núcleo cívico-militar para la garantía de la defensa de la patria. ...posteriormente mi Comandante en Jefe, una vez que ya se ha desarrollado el aviso y el adiestramiento... ...ya está en estado de listeza esa unidad y posteriormente va a cumplir las misiones que están establecidas dentro del campo de batalla. ...también al mismo tiempo se organiza todo lo que corresponde el apresto del país para el estado de excepción... ...específicamente de conmoción exterior. ...ahí las estructuras de mando, tanto los órganos de dirección para la defensa integral... ...como los puestos de comando establecidos a nivel región estratégica de defensa integral... ...zona operativa de defensa integral y área de defensa integral, ellos se despliegan a estructurar sus planes. ...aquí los órganos de dirección de la defensa integral son sumamente importantes... ...porque son los que preparan al pueblo en cuatro elementos importantes. ...uno de ellos es específicamente... ...el adiestramiento de la población, otro la salud, la alimentación y lo que es la protección de la población. Es importante destacar que esos cuatro elementos son los que actualmente... ...lo que es el enemigo que nosotros tenemos son los que están estructurando. La protección a la población, la alimentación, la salud y la educación psicológica... ...específicamente son los cuatro elementos que actualmente nos está atacando. Esos son cuatro elementos sumamente importantes que debe de desarrollar el órgano de dirección de la defensa integral... ...y el apresto va en función de esos enemigos. Bueno, mi comandante en jefe, esto es prácticamente una... ...una demostración de todo lo que hemos venido haciendo entre ayer y hoy. En todas las zonas operativas de defensa integral hemos puesto en práctica... ...lo que llamamos el completo apresto operacional de la milicia bolivariana. Y no solamente de la milicia bolivariana, sino de la Fuerza Armada Nacional... ...en todo su componente. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora de compenetración de unión cívico-militar. Es un ejercicio, como le decía mi comandante en jefe, sin precedentes... ...y que estamos rompiendo el celofán, digámoslo de esa manera... ...para avanzar en la doctrina militar bolivariana. Es el nuevo concepto estratégico militar para la defensa integral... ...donde participa el pueblo, donde participan los soldados, soldadas... ...en la simbiosis perfecta, hombre de pueblo en armas y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por supuesto, esto con todo el equipamiento que nos ha dejado nuestro comandante supremo Hugo Chávez... ...y además, bueno, todo el mantenimiento que hemos sostenido bajo su gestión... ...como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Hemos demostrado la gran capacidad de todos los equipos, sistemas de armas, las tripulaciones... ...y todos los operadores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos los sistemas. Y hemos demostrado, pues, que estamos en capacidad de hacerle frente a todas las amenazas... ...que puedan cernirse sobre Venezuela y siempre considerando, pues, todo nuestro apresto operacional. Aquí están los agregados militares que nos acompañan de hoy, 14 países. Allá está Vietnam, China. Personal de milicia, atención, FIR. Cuba. Para D. D. La Rusia. Oicre. Chum. Argentina. Perú, allá. España, sí. Uruguay, Alemania, Francia. Trinidad y Tobago. Los amigos del mundo acompañándonos aquí, mi comandante en jefe. Esta es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar. En este ejercicio de Acción Integral Independencia 2-2016, dentro de sus objetivos, afianzar los fundamentos doctrinarios... ...el apresto operacional del personal militar con responsabilidad de comando. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicia bolivariana, pueblo de Barra... Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Pondoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Pondoy. San Benito, echa tu palo y canta con alegría que hay montada. Los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, echa tu palo y canta con alegría que hay montada. San Benito, echa tu palo y canta con alegría que hay montada. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Boccoí. Voy a decirle a mi Vargas, las de las mujeres lindas. Como le hemos venido informando a lo largo de este día sábado, se realizó todos los operativos correspondientes para desplegar la misma integral, independencia. El jefe de Estado venezolano lo decía también el comandante eterno Hugo Chávez, para tener paz hay que prepararse para defenderla. Y sin duda, esta acción realizada por miles de millones de dólares es la demostración de una alta moral y de una alta organización venezolana para garantizar la defensa de su territorio. Es importante destacar que en conversiones que hemos mantenido con algunos de estos milicianos, nos relataban que por ejemplo, solo en Garicuado son más de mil los hombres y mujeres que pertenecen a la milicia nacional bolivariana. Así mismo en cada uno de los sectores populares del país y en cada uno de los estados y de las regiones de todo el territorio nacional. Es decir, es la organización popular del pueblo venezolano sumado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero no me ha escuchado. No me ha escuchado.